¡Hola! Estamos empezando a recibir vuestras cartas y hemos querido mandaros un saludo, porque aunque tenemos mucho trabajo leyéndolas, hemos pensado, vamos a mandarles un mensaje a los niños y niñas del Colegio Calasancio. ¡De Alicante! ¡De Alicante! Sí, Gaspar, de Alicante, el Colegio Calasancio de Alicante. Nos gustó mucho saber que hayáis sido tan valientes y fuertes con la pandemia, que siempre llevéis la mascarilla puesta y que, por supuesto, seáis tan responsables lavándoos las manos y haciendo caso a vuestros padres y profesores. Amiguitos y amiguitas, quedan pocos días para que llegue la noche del 5 de enero, pero antes de eso, llegarán las vacaciones. Así que, profesores y profesoras, por favor, no les pongáis muchos deberes. ¡Sólo los justos! Queremos que los niños y niñas también se diviertan en vacaciones. Amiguitos del Colegio Calasancio, la noche de reyes es una noche muy cansada para nosotros, porque tenemos que llegar a todas las casas de todos los niños del mundo. Así que, si queréis, podéis ponernos algo de comida para ayudarnos a coger fuerzas. Como muchas veces hay niños que no saben qué ponernos, os vamos a dar una pista. Nos gustan mucho los dulces, sobre todo los dulces de Navidad, y a los camellos les encanta la hierba. Pero como no creo que todos tengáis, un vaso de leche también les ayudará mucho. Si no tienen hambre, tranquilos, que se lo tomarán igual para guardarlo en la joroba para cuando lo necesiten. Por cierto, el día 5 de enero por la tarde, aunque no haya cabalgata en Alicante, vamos a hacer lo posible para que nos puedas ver y te saludemos. Pero, por favor, recordad, por la noche lo mejor es acostarse temprano para que tengamos tiempo de llevar regalos a todos los niños del mundo. Queridos niños y niñas de Calasancio, nuestros padres han sabido esquivar el control de pasillos de la madre Gregoria, y os han dejado unos detalles en diferentes puntos del colegio. Yo que vosotros saldría a buscarlos, aunque también os digo una cosa. Nuestros pajes nos dicen que lo más duro ha sido pasar por niños delante de la portería. Y es que a Mónica no se le escapa ni una. Amiguitos y amiguitas del Colegio Calasancio de Alicante, os mandamos un abrazo muy, muy fuerte los tres reyes magos de Oriente. Baltasar. ¡Y yo también estoy aquí! Sí, Gaspar, tú también. Baltasar, Gaspar y el que os amo, el rey tencho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!